con la cabeza o me parece, es Tomás Pelandino. Hola Tomás, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo vas? Acá andamos, recién levantado, estamos esperando para salir la primera tanda de clasificación. ¿A qué hora sale la primera tanda de clasificación ahí? A la 9, a la 9 y 5. Ah, en un ratito, uy, 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 disculpas, disculpas. Estoy cambiado, mirá. Ah, mirá vos, mirá, mirá, este es un piloto, este es un piloto hecho de derecho y además muy responsable. Ya 50 minutos antes el tipo está cambiado, listo para subirse al auto. Bueno, Tomás Pelandino, con quien estamos hablando, es un joven piloto uruguayense que hace poquito tiempo se ha subido un monoposto después de pasar por el karting y después de lucirse en el karting. ¿Cuánto hace que estás en la Fórmula 3 metropolitana? Estoy de la temporada 2021, después sería mi tercera. Ah, bien. O sea que no nos equivocamos si decimos que tenías 15 años. 17, cumplí ahora en enero y cuando empecé tenía 15. Ah, eso es lo que decíamos. Estábamos en duda, sabiendo que habías cumplido hace poquitos días 17 años, decíamos, pero entonces tenía 15 cuando entró a correr. ¿Qué nervios me imagino con 15 años correr en una fórmula profesional como la 3 metropolitana? Sí, la verdad que sí. La verdad que es muy competitiva la categoría y hay gente grande que tiene mucha experiencia y viendo la edad de uno, la experiencia de uno, te lleva a querer hacerte cometer errores, no sé. Por ejemplo, los mínimos cuando vas al rost en la pista te llevan un poco de masa viendo que todo es novato, por decirlo así. Por eso también es importante lo de hacerse demostrar que no te van a poder pasar de ninguna manera y eso por ahí después cuando vayan a tratar de pasarte lo van a pensar. Cuando son nuevos, le hacen lo que quieren. Tommy, buen día. Daniel Nardo de Ganunti te saluda. Bueno, ¿cómo te estás preparando entonces para el día de hoy? Bueno, hoy tranquilo. Hoy tenemos dos entrenamientos y una clasificación, así que vamos a intentar desarrollar el auto lo más posible y estar tranquilo para que siguen y hacer una buena vuelta. Mañana ya tenemos la segunda clasificación en la carrera. Y bueno, tranquilo, esperando un momento salir de pista. Bueno, y me imagino que también en un marco con muchísima gente en el Autódromo de Concepción del Uruguay, muchísima gente esperando las carreras de este fin de semana. Me dijeron que hoy está empezando a venir la gente. Ayer no había tanto porque así eran entrenamientos libres, pero ahora me dijeron que están empezando a venir el pool. ¿Es la primera vez que corres en la Fórmula 3 acá en Concepción del Uruguay? Sí, mi primera vez que corro de local en el circo de Moura, mi primera vez. Uy, qué compromiso. Pero bueno, vas a ver de qué manera te van a apoyar los entrerrianos acá cuando vean tu auto. ¿Cómo te fue el año pasado? Porque hay imágenes que te muestran celebrando en el podio, es decir que has estado entre los tres primeros. Has ganado, ¿no? El año pasado fui el que más carrera ganó, el que más pole pudo conseguir, y el que más pole position también pudo conseguir. Pero terminé de tercero, cambié. De mitad de año para atrás no había podido sumar buenos puntos por cuestiones mías que no estaba tan preparado mentalmente. Y de mitad de año en adelante sí me tranquilicé un poco más y empecé a correr las carreras de una manera más correcta. Bueno, ¿qué quiere decir eso de estar preparado mentalmente? ¿Cómo un gurí de tu edad, adolescente, se prepara mentalmente para correr en una categoría profesional como la Fórmula 3 metropolitana? ¿Qué pasa? Acá hay mucha presión. O sea, al ser un deporte que hay sponsor, hay tal vez romper el auto y todas esas cosas, es mucha presión para uno y para mí eso me jugaba en contra, muchas veces me jugaba en contra. Y también la presión de querer mostrar que uno está listo para ganar. Y por ahí no salen las cosas porque no salen. En la primera carrera que largué primero, la pista estaba suya y se me inventó un plástico bajo el neumático, por ejemplo, cosas que son inevitables. Pero es todo así y por ahí uno cuando es más chico no entiende esas cosas de que si no se tiene ganas se va a dar y cuesta, porque es mucho el esfuerzo que se hace para estar acá, tanto económico como físico. Los viejos que son los laburadores que están todo el día, hasta ahora mismo, mi vieja está trabajando y cuando termine de trabajar va a venir para acá, para el autor. Pero bueno, eso es así y es el riesgo de problemas. Tomi, ¿ya terminaste la escuela secundaria? Este es el 2023, mi último año. O sea, ¿2023 vas a ser sexto año? Correcto, correcto. Y mientras estás corriendo profesionalmente, me imagino, quiero entender y pregunto, ¿no? Por eso, me imagino que te perderás un montón de reuniones, de amigos, de salidas, de encuentros, por esta pasión de correr. Sí, si digas que sí, el que se mete en esto sabe que va a estar arriesgando todo su momento de salir con amigos y eso, pero bueno, nosotros nos gusta esto, o sea, si vos me decís salir un día a un boliche o algo, no, dejame acá. A mí me encanta estar acá, con mi auto, con mi equipo, con mi gente, disfrutando, porque esto lo disfrutamos también en Madrid. Bueno, te voy a hacer una pregunta del pasado. Digo del pasado, y el pibe tiene 17 años. Te podés imaginar que el pasado de Tomás Pelandino es cortito. ¿A qué edad empezaste a correr en karting? A los 5 años empecé a probar karting, probar, y a los 6 empecé a correr. 5 años, ¿y cómo fue que se te despertó esa pasión por el automovilismo y correr en karting cuando todos los pibes y los nenes están haciendo berrinches en la casa? Sí, eso es culpa de mi familia. Mi familia es tierrera, y mi abuelo, de parte de mi abuelo, mis bisabuelos son los fundadores de la forma tremenda en Torreana. Mi papá corrió toda la vida en auto, corrió en moto, galí, todo corrió, y ahí siempre quise. Desde chiquito siempre quería ir al autódromo, estar con el auto, ruido. Y bueno, un día dije que quería correr en karting, y mi papá se sentiste a suave, y claro, ahí empezamos, y no paramos nunca más. ¿Y es cierto que ese auto con el que corres ahora fue regalo? ¿Y fue sorpresa? No, el primero, el primero, este no, este ya sabíamos, pero el primer auto con el cual corrí, empecé acá a debutar, sí, me hicieron sorpresa. Es muy lindo, la verdad, todo el momento, porque yo de chiquito soñaba estar arriba de un monoposto, y bueno, ver este auto ahí, que era mío, es una locura. Vos hablabas de tus padres, ¿no? Claro, abuelos con apellidos Colamieri, que es un nombre propio de marca registrada para la Fórmula 5 entre Riana. Fórmula 5, claro. Claro, la Fórmula 5 entre Riana, en aquellas épocas del duelo Bonelli-Bacaluso. Mientras, claro, eso por el lado materno, pero por el lado paterno llevas un nombre de otro hombre del automovilismo, que es Pelandino. ¿Te ayudan mucho ellos? Sí, toda mi familia está pendiente. Bueno, mi tía, por ejemplo, mi tía, ayer a las 9 de la mañana, a las 8, ya estaba instalada, ya en la curva 1, viendo cómo giraba ya mi entrenamiento libre. Y hoy también van a venir a la mañana, tan locos, tan desesperados. Tengo un amor, les tengo un amor muy grande por todo lo que hacen por mí. La verdad que siempre me están apostando y eso es hermoso, lo que digo, disfrutar con la familia, como está en la foto ahí, llegar del podio y ver a tu mamá, mi papá, mi abuelo, a mi tía, es hermoso. Qué bueno, qué bueno. Y esta última imagen, mirá, mirá, los dos. Papá y mamá, arriba de un auto de rally. Hermoso, hermoso. La verdad que verlos disfrutar así, es llena de alegría. Es hermoso poderlos verlos a ellos y disfrutando de esto que tanto aman. Y bueno, uno siempre acompañando. Qué bueno. Bueno, hablando de disfrutar, querido Tommy, que disfrutes muchísimo. Sos un pibe jovencito, de los más jóvenes de la Fórmula 3 Metropolitana. Por primera vez, por primera vez vas a correr. Creo que por primera vez la Fórmula 3 Metropolitana llega a Concepción del Uruguay. Y si no, me estaré equivocando. Habrán sido escasas. Y vos por primera vez... ¿Cómo? No, no, tío. Así que la categoría creo que es la segunda vez que viene. Ah. Dolce y la primera. Bien, bien. Y vos, la primera vez que corres frente a tu público. Que vaya todo bien. Lo más importante de todo, como te habrá dicho toda tu familia, a disfrutarlo, a pasarla bien arriba del auto, que es cuando se consiguen los mejores resultados. Así que te mando un abrazo, querido Tommy Pelandino. en un rato ya estás clasificando. ¿Cómo, perdón? En un rato ya estás clasificando. Mira, bueno, a las nueve. Pero mirá, te muestro dónde estoy. Dale. Mirá, ahí está. Ah, tu se vete. Está mi auto acá. Ah, mirá. Mirá qué bueno. Uy, qué linda imagen. Qué buena imagen. Ahí está el Vox. Entonces, ¿cómo se llama el equipo? Satorra se llama mi equipo. Es el Satorra Competición. Correcto. Mirá qué bueno. Y ahí está la máquina que lleva el esponsoreo de empresas de Concepción del Uruguay. ¿Quiénes son para darles el crédito y agradecerles? Bueno, Galina Posta, principalmente, Vosobonín, Banchis, Leincar, Lander, Hugo Pleit, acá hay dos respuestas, Cera Madre Cusier, bueno, Puma M, el grupo Manzó, Cidratey, Pestado, Maipú, Cotellas Colamir, la municipalidad. Qué bueno. Es importante. Espero no olvidarme ninguno. Adrián Walner también. Es un mejor la gente que a mí me hace la corte. Genial. Es importantísimo que los nombremos, que le demos el crédito, que les agradezcamos, claro, esta posibilidad de que un joven uruguayense esté corriendo en una categoría profesionalísima como la Fórmula 3 metropolitana. ¿A qué hora es la carrera? ¿A qué hora son las carreras? Porque son dos finales. Si no me equivoco mañana es a las 4 o 3 de la tarde y el domingo a las 12. Después te diré yo te paso bien horario porque ahora me estaré olvidando el horario exacto. Genial. Más o menos a esa hora. Sábado y domingo entonces una final el sábado otra final el domingo la posibilidad que tenés de ver a uno de los buenos pilotos de Concepción del Uruguay. Tomi, te mando un abrazo que ande todo bien este fin de... Bueno, muchísimas gracias por la nota y por darme este espacio y bueno, le envío un beso grande a todos de acá y bueno, agradecerle a todos por la fecha. Tomás Pelandino, 17 años, uno de los pilotos uruguayenses que va a participar.